y qué pasa chavales soy yo soy estamos aquí y bueno ya que formamos esto vamos a romperlo no veces vamos a llevarlo porque si chicas es me agrava y que tapenlo vuelven unos minutos, unos minutos después, algo así, jajaja y bueno, esto muy fácil oye, y si ya hemos acabado, es que me tuve que acostar y dos minutos para votar y y y y miren esto es un parte vamos a descansar vamos a ver a Tails porque como estás? ok y bueno amigos les ha gustado mucho este video, denle like y comenten mucho. Nos vemos.